... mayores que tienen los papás, conocer el sexo del bebé. Porque hasta hace poco tiempo, Víctor, la madre, la mamá, teníamos que esperar aproximadamente hasta 5 meses de gestación para saber si iba a ser nena o varón. Y aún así, existía un margen de error importante. Bueno, pero el avance de la tecnología es imparable, es impresionante. Y actualmente, mediante una sencilla extracción de sangre totalmente indolora, a los 2 meses de embarazo, la mamá puede conocer con un 99% de exactitud el sexo del bebé. Así nos contaba esto el doctor Aguilera. Escuche. Es un test no invasivo, que consiste en una simple extracción de sangre del brazo de la mamá embarazada a partir de las 9 semanas de embarazo. Es decir, 2 meses y 1 semana de embarazo. Y que permite, con una certeza de un 99.9%, saber si el bebé viene con alguna enfermedad genética. ¿Cuáles son las más frecuentes? El síndrome de Down. Y hay otras menos frecuentes, que son el síndrome de Edwards y el síndrome de Pató. En 10 días después de la extracción de sangre se puede saber el resultado. Esto es muy novedoso porque es un test que no implica ningún riesgo para la mamá ni para el bebé. Simplemente una extracción de sangre del brazo permite obtener la sangre y separar la fracción fetal de la sangre de la mamá. Y de esa manera estudiar estas patologías. Es importante porque las mamás que pueden llegar a tener un bebé con estas enfermedades pueden saber de antemano cómo prepararse, cómo preparar a la familia y cómo preparar también el equipo médico que va a recibir un bebé con estas características o con estas enfermedades. Como dato adicional también se puede tener el dato del sexo del bebé. Existen otros estudios que a partir de los 3 meses o 4 meses se pueden hacer para saber, tener esta misma información. Pero no tienen la certeza de un 99.9% como tiene el test no invasivo. Tienen un 80% o si no tienen que ser estudios un poco más invasivos como pinchar, hacer una punción sobre la placenta, digamos ya en la panza de la mamá y esto sí puede producir un riesgo de aborto además de ser un procedimiento un poco doloroso. Hola Guillote. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien.